Muy buenos días, señores. Gracias por esperar. Estamos transmitiendo por creación.tv.icono para YouTube acupuntura.severino Siguiendo con el programa de Medicina Tradición a China Antes de comenzar el programa, permíteme informarles que el 7, 14 y 21 de octubre es el gran seminario de Medicina Tradición a China La persona que está interesada en participar en dicho seminario Por favor, de ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono 915291749 637683576 La señorita Asia Ancova O pueden llamar al teléfono del canal creación.tv.icono 609173549 Es un seminario teórico y práctico El precio, 200 euros por persona El día 7, 14 y 21 de octubre A las 5 de la tarde hasta las 8 Se le enseñarán los secretos de la Medicina Tradicional China Se enseñarán cómo hacer un diagnóstico Conocer los puntos que prolongan la vida Los puntos que controlan el cuerpo humano Etcétera, etcétera El precio es 200 euros por persona Bien, seguimos con el programa Una persona que está sufriendo de anesitis Y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle Esta persona es de Maracaibo de Venezuela Él dice que ve el programa casi todos los días a través de internet Y los madrileños lo ven en directo De lunes a viernes De 6 a 7 de la mañana Entonces, para personas que están sufriendo de anesitis Yo le voy a recomendar El 3 del vaso con sesión Mírenlo ahí Sean Lee 36 de estómago Susan Lee Y el 6 del vaso pancreático ¿Vale? Y usted se cura en menos tiempo De los que canta un gallo Seguimos con el programa, señores Bien La persona que Que están sufriendo de cáncer Que mandó un mensaje Aquí lo tengo Dame mirarlo bien La persona que está sufriendo de cáncer En la piel Que está sufriendo de corazón Nosotros le recomendamos un té de la soja de guayaba De guayaba ¿Usted sabe lo que es la guayaba? Usted entra en mi blog www.acupunturacb1.blog.com.es Usted encontrará la vitamina y los minerales que tiene la La guanábana, perdón Dije guayaba No, es la guayaba La guayaba La guanaba no es otro La guayaba ¿Eh? Tiene forma de una De una vesícula biliar La vesícula biliar es verde Y sirve para almacenar la bilis Bien Que ya se lo vimos en otro programa Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Con las hojas de guayaba Vamos a hacer un té O una infusión Lo vamos a hervir Y nos vamos a tomar esa agua ¿Ven? De guayaba Para que Para la mala circulación Para el corazón Y para el cáncer de la piel ¿Eh? Siempre cuando hay Cuando hay personas que Pueden sufrir de cáncer de la piel Es importante que cojan Las hojas de guayaba Pero también se come la guayaba ¿Eh? Con la semilla Y esa hoja Usted hace una infusión Con un té Y se lo toman Y eso es buenísimo Para el cáncer de la piel La persona que sufre De cáncer de la piel Tenga mucho cuidado Con el sol El sol Es el peor enemigo Para el cáncer de la piel ¿Eh? Tomar mucho Antioxidante La La semilla La manzana Que lo hemos dicho En otro programa Es importante Comerse bien masticada La semilla De la manzana Vamos a hacer una pequeña pausa Señores Quédense con nosotros Que en tres minutos Regresamos